Gracias, diputados, por continuar con nosotros en esta entrevista. Quisiera que nos hablara un poco sobre algo que le preguntaba antes de hacer la pausa, que era justamente sobre estas disposiciones administrativas que se habían tomado para mejorar el trabajo de la Biblioteca de la Asamblea Nacional. En particular, usted hablaba sobre la capacitación del personal que trabaja en esta área. ¿Cuáles podrían ser otras medidas administrativas para poder hacer un mejor trabajo desde la Biblioteca de la Asamblea Nacional? Bueno, mira, la Biblioteca Javier Avilés de la Asamblea Nacional es parte integral del programa de modernización de nuestra Asamblea. Se incorpora a la Biblioteca como parte de este programa porque queremos que este instrumento que tiene la Asamblea Nacional, que es la Biblioteca Javier Avilés, sirva de una forma más efectiva como apoyo al trabajo de los legisladores de nuestra Asamblea. Entonces, lo primero que hicimos fue, con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se contrató un equipo de consultores nacionales y extranjeros, en los que participaron bibliotecólogos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y otros que contrató el PNUD, y se hizo un diagnóstico y se presentó un plan de medidas de carácter administrativo para avanzar en una ruta de trabajo para mejorar nuestra biblioteca. La primera gran interrogante que se planteó en las discusiones de nuestra Comisión fue qué tipo de biblioteca queremos. Por ejemplo, en la etapa actual hay tres tendencias con las bibliotecas. Una, por ejemplo, que es la biblioteca tradicional, que se encarga de tener miles, decenas de miles de libros bien clasificados, que tienen casi el carácter de bibliotecas nacionales, en la que los parlamentarios pueden llegar a hacer uso de un texto, recurrir a una bibliotecóloga y documentarse de esa manera. Ese es el ejemplo, por ejemplo, de la Biblioteca del Parlamento Mexicano. Luego hay otra biblioteca que es la Biblioteca Multifacética, que es el tipo de biblioteca que nosotros tenemos acá en Nicaragua, que es una biblioteca no especializada en temas estrictamente legislativos, sino que tiene de todos los temas y tiene también libros de todo tipo y además tiene algunas restricciones en tecnología, en falta de automatización, en problemas de formación de personal, en problemas de organización de toda la infraestructura que se dispone, etc. Y hay un tercer tipo de biblioteca que es el esquema de Chile, que es el que funciona como centro de investigación para apoyar en temáticas específicas a los diputados. Estos son pocos libros, mucha tecnología, mucha calificación de personal y un aporte muy dinámico al legislador cuando va a trabajar una iniciativa o cuando va a evaluar su cumplimiento. Entonces, en la Comisión decidimos que nuestra biblioteca, a partir de que se empiece a implementar este diagnóstico y todas las planes de medidas, es que sea una biblioteca especializada en temas legislativos. O sea, aquí ahorita no podemos, el que mucho abarca poco aprieta. Y nosotros queremos que la biblioteca Javier Avilés se especialice en temas legislativos. Uno. Segundo, que con las medidas de carácter administrativo que se han recomendado alrededor de las condiciones de infraestructura, del equipamiento y la tecnología que hay que introducir desde allá para ir modernizando los procesos, los sistemas que tenemos. En la formación del personal para que el personal que trabaja en nuestra biblioteca tenga más herramientas, más conocimiento de la materia. Y de otro tipo de apoyo en recursos financieros que necesita, ir avanzando en ese campo para que eso nos permita también combinar la biblioteca especializada con el apoyo en investigaciones y en temáticas específicas a los diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Es decir, la biblioteca que queremos hacer nosotros es una combinación de la biblioteca especializada en temas legislativos con la biblioteca que sirve de apoyo de forma dinámica a los legisladores en temas específicos como ocurre, por ejemplo, en el caso de Chile. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Ya se aprobó esta idea. Se va también a trabajar un tercer elemento. Ojalá que la situación así lo permita. Se valora fuertemente la posibilidad de tener un nuevo edificio para la biblioteca Javier Avilés de la Asamblea Nacional. Eso va a estar en dependencia de las gestiones y de las disponibilidades de recursos que tiene la Asamblea, ya que se valoraba tanto por los especialistas como por los diputados de la Comisión de Modernización que en el lugar que ocupa actualmente nuestra biblioteca no reúne todas las condiciones que nosotros quisiéramos para que no solamente pueda ser una biblioteca de acceso para los diputados y que pueda apoyar en temas legislativos, sino también para que puedan llegar allí estudiantes de derecho, profesionales, asociaciones de juristas, etcétera, que les interesa también el tema especializado de carácter legislativo. Diputado, con respecto a esta característica multifacética de la biblioteca Javier Avilés, tengo entendido que en el diagnóstico se planteaba que podía ocurrir debido a las relaciones que tienen con otras bibliotecas, en particular la nuestra, y entonces por eso la diversidad de estos volúmenes. Pero, ¿qué va a pasar con todos estos libros que se tienen y que ya no son parte de la temática legislativa? Bueno, en eso, en su oportunidad, la Comisión de Modernización junto con la Junta Directiva, la Administración de la Asamblea tendrá que tomar una decisión de aquellos volúmenes, aquellos textos, aquellos libros que no sean de la especialidad que nosotros queremos, que sea la biblioteca Javier Avilés, se le puede entregar a colegios, a universidades, a otras entidades que sí requieren de esta bibliografía para su funcionamiento. Bueno, hay otro aspecto. Bueno, hay distintos temas que se han logrado ver en este primer semestre del 2011, pero ¿cómo podría decirse que se ha logrado este consenso para poder lograr avanzar, por ejemplo, en estos sistemas informáticos que se están trabajando en la Asamblea Nacional? Mira, aquí en la Comisión de Modernización, uno de los principales logros que esta Comisión ha tenido, además de los resultados concretos del plan estratégico que hemos venido presentando oportunamente, es de que en la Comisión de Modernización trabajamos por un elemento que compartimos todos, que es fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Y alrededor de ese elemento en común, todas las fuerzas políticas que están representadas en la Comisión de Modernización, ahí están la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y están los jefes de bancada de las distintas fracciones parlamentarias. Entonces, todos estos temas que te he explicado en esta entrevista son temas consensuados 100% entre las fuerzas políticas, porque se trata de temas que están dirigidos a fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Es decir, en nuestra Comisión los uniformes de los partidos políticos quedan afuera cuando tenemos reuniones y trabajamos por el bien de la Asamblea, por el desarrollo, por el fortalecimiento de la Asamblea Nacional. Entonces, ese es el punto que permite el consenso político de una forma natural. Diputado, bueno, son 11 diputados de distintas bancadas de la Asamblea Nacional que conforman la Comisión de Modernización, pero ¿cómo es que usted considera que se ha logrado ese consenso para avanzar en los distintos temas que me mencionaba, como por ejemplo los sistemas informáticos que se están implantando en la Asamblea Nacional? Sí, sí, así es. Ahí está todo. Están la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y los jefes de bancada de las cinco fracciones parlamentarias que existen en la Asamblea. A su juicio, ¿cómo se avizora el segundo semestre del Parlamento en cuanto al trabajo del Parlamento nicaragüense? Y en particular, en el caso de la Comisión de Modernización, ¿cuáles van a ser los temas que ustedes van a continuar trabajando durante el segundo semestre del 2011? Correcto. Mira, nosotros, como te explicaba al inicio de la entrevista, el norte que establece las prioridades de la Comisión de Modernización es el plan estratégico institucional aprobado y que nos lleva hasta el año 2012. Dentro de las prioridades que nosotros vamos a estar trabajando en el segundo semestre están varias que son, por ejemplo, algunas que están en implementación. La carrera legislativa es un tema que lo vamos a estar terminando de discutir y aprobar en el plenario de la Asamblea. Vamos a darle continuidad a todo este proceso de implementación de la Biblioteca Javier Aviles que te explicaba. Vamos a continuar fortaleciendo el proceso de formación de ley tanto con el sistema de información legislativa, con el sistema de indicadores económicos, con ambos instrumentos. Vamos a seguir apoyando los consejos regionales del Caribe Norte y del Caribe Sur que tienen programas específicos de modernización en ambas regiones del Caribe. Vamos a seguir dándole seguimiento a los temas que tienen que ver con la economía nacional. Vamos también a seguir trabajando el tema del seguimiento de los acuerdos, convenios, contratos internacionales que la Asamblea Nacional aprueba y que a través del Departamento de Relaciones Internacionales y de la Comisión de Asuntos Exteriores también nosotros monitoreamos su implementación. Y además de eso, acordémonos de que también este es un año que cierra periodo legislativo. En noviembre del 2011 hay elecciones, van a salir electos nuevos diputados que son los que van a asumir los escaños aquí en la Asamblea Nacional para el periodo 2012-2017 y la Comisión de Modernización también va a trabajar en ese proceso de preparar y en ese proceso de transición de este periodo legislativo al próximo. Es decir, que a los diputados que no tienen experiencia, a los diputados que por primera vez vienen a trabajar a la Asamblea Nacional, le corresponde a la Comisión de Modernización hacer un proceso de recepción, de conocimiento, de aprendizaje, de preparación, para que estos futuros diputados del próximo periodo legislativo de igual manera cumplan de la mejor manera sus funciones en representación de los sectores que los eligieron. Bueno, diputados, le agradecemos por haber estado con nosotros en esta entrevista especial para darle a conocer a la población y a nuestros amigos televidentes sobre el quehacer de la Comisión de Modernización durante el primer semestre del 2011 y además lo que se avizora para el segundo semestre de este año en cuanto al desarrollo del trabajo legislativo y en particular de la Comisión de Modernización. Amigos televidentes, les agradecemos a ustedes también por haber estado con nosotros durante toda esta entrevista y les invitamos a que continúe pendiente siempre de la programación de su canal parlamentario. Soy Liz Escoto, hasta pronto. Gracias por ver el video.